Buenas tardes, quien le saluda, el doctor Ricardo Campuzano, presidente de la Organización por los Derechos Humanos en la República Dominicana y otras entidades que están aquí de carácter evangélica, pastorales, juntas de vecinos. El propósito de esta rada de prensa que hemos convocado en nuestros locales es para denunciar los pagos irregulares que viene haciendo el Banco de Reserva a favor de Lidonza, una empresa del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. A cada empleado se le está descontando la suma de 1.133 pesos por concepto de supuestos servicios de ambulancias aéreas, cosas que están acumulando más de 100 millones de pesos al mes por este concepto y esto es de manera irregular. Es bueno señalar que en el mes de marzo, cuando ni siquiera mascarilla había, cuando no había alcohol, cuando necesitaban los insumos para enfrentar la pandemia, el Estado hizo una amortización por 25 millones de pesos en favor de Lidonza de Gonzalo Castillo, siendo esto un pago mafioso que violenta la Constitución de la República en el artículo 138, 139 y 146. Este último artículo que habla de la corrupción, pero también queremos explicarles cómo el Estado sigue beneficiando a Gonzalo Castillo, o usa el monopolio de las ARS, Universal, Pali, entre otras, cómo la involucra en el negocio y le autoriza a ello hacerle los descuentos por el pago de los supuestos mismos usos de los servicios aéreos y esto genera más de 200 millones de pesos, siendo esto otro fraude del cual tenemos aquí la documentación de estos pagos, quisiera que pudiera, lo que ustedes como medio, poderlo ver. Entonces, ¿qué nosotros queremos decir a la sociedad dominicana, al Procurador General de la República y a Simón Lizardo, Director o Presidente del Banco de Reserva? Que se abstenga el Banco de Reserva de seguir emitiendo pagos en favor de la compañía de Gonzalo Castillo, el donsa candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ya que estos pagos son irregulares porque violentan la Constitución de la República. Da pena, como es el caso de que hay gente que está siendo sacada de los hospitales, recientemente hemos recibido cientos de denuncias, que las tenemos aquí documentadas, de personas que están siendo sacadas de los hospitales. ¿Por qué? Porque no hay mascarilla, porque no hay alcohol, porque las pruebas del COVID-19 no pueden realizarla. Sin embargo, Gonzalo Castillo sigue recibiendo dinero del gobierno. Hacemos un llamado al Procurador, ya concluyendo, al Procurador General de la República, y en Adai Rodríguez, para que se pongan los pantalones, al Director del Departamento de Prevención de la Corrupción, y al Fiscal del Distrito Nacional. ¿Para qué? Para que abra alguna investigación, ya que la acción penal y el órgano que tiene las condiciones y la legalidad para iniciar este proceso de investigación y de medidas de corrupción y de condena de esos actos de corrupción, se activen para los próximos días. Hacemos reserva a nosotros de querellarnos formalmente como entidades por ante las entidades estatales y la esfera de justicia. Muchas gracias, señores miembros de la PNC.